Hola, 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 hola No, Ena, pincha con una Ya bate aquí, Macarri Ay, que es un discurso La man culo, ya vale, Año La man culo, ah Ay Ay, Ay, Ay Ay, 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 Ay Ay, 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 Ay Ay, Ay, Ay Ay, 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 ¿Eh? Bendía arenas de las putas. ¿Pero qué haces? Venga, bendía. Venga, veis usted. ¡Chant, chant, 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 chant! ¡Chant, chant, 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 chant! ¡Chant, chant, chant, chant! ¡Joder! ¡Joder! ¡Guráis aquí en Aguad! ¿Nira gura iso ekin? ¿No daude nira gura iso? ¡Mendia arena! ¡Suscríbete al canal!